La gente se pregunta por qué esto está pasando aquí Por tanta desunión mi pueblo no sabe a quién acudir Y ahora nos encontramos con Victorino, él está por acá, ¿cómo está Victorino? Pues aquí tranquilo, afuera de las instalaciones de Tywin Studio Estamos grabando nuevas canciones con Buyaka Family Y preparando nuevos temas ahí, canciones buenas para todo el mundo Hoy te venimos a sacar, pero hoy vamos a hablar fuera de Buyaka Family Yo sé que son un éxito todo, pero vamos a hablar de Solo Unidos Porque esa producción es un éxito también Quiero que me cuentes Victorino, ¿cuál ha sido tu experiencia de participar en Solo Unidos? Pues fíjate que la experiencia es bien bonita porque Trabajar con varios artistas que son súper importantes aquí en el país Y gente que ha participado también, digamos como Cherry, Cherry Sheila Iris Wilson que ha participado en lo que es Viña del Mar y todo eso Entonces para mí es bien importante porque es trabajar con gente ya bien profesional Contame un poquito de la historia, ¿cómo fue que te llamaron cuando te dijeron de que si podías participar en esta producción? ¿Qué pensaste, por qué dijiste? ¿Tú solo dijiste que sí o la pensaste? ¿Cómo? No, yo, desde que me llamaron y me dijeron, fíjate que hay un proyecto Edgardo Rivera y Carlos Escalante que es el manager del grupo de nosotros Y desde que me llamó y me dijo, fíjate que hay un proyecto de una canción que vamos a hacer para la unidad y todo eso Y iba a partir con Cherry Sheila, Jeff Wilson o varios grupos Yo solo dije, sí, participemos Y yo me vine para el estudio a grabar con Nilo Y ahí estábamos Nosotros cuando estamos en el estudio empezamos a escribir la canción Porque solo, me acuerdo que ese día estaba el novato y yo Y todavía no estaban los coros ni nada Y si no que estábamos planeando lo que es la pista también Estábamos viendo a ver qué ritmo le poníamos Porque no queríamos algo así bien lento y todo triste Porque ya está, algo movido, algo diferente Pero estábamos los tres ahí con Nertún, Novato y yo Y estábamos viendo el ritmo y planeando ahí todos entre todos haciendo la letra Vamos a poner esto, ponernos lo otro y así La pasamos bien Contame una anécdota o algo que te acuerdas de cuando estuvieron en las grabaciones, en el video En todo eso, alguna anécdota, algo que se te den a la metida Eso me acuerdo y eso fue importante para todos, para mí, para el resto de mis compañeros Bueno, en el video, el novato ahí se rodaba el show Y todo el mundo dice que se iba a llevar un Oscar Yo si lo molesta la pasada Sí, él es bien como chavacán, así de chisoso A pesar de que él es cristiano, él tiene esa chispa Pues entonces nos hacía reír bastante a todos los que estábamos ahí Haciendo el video porque se ponía a hacer pasos, a chavacanear y cosas así ¿Qué mensaje te dejó Solo Unidos? ¿Qué puedes decir de que aprendiste de Solo Unidos? Y a ver si volverías a estar en otra producción igual que Solo Unidos Pues fíjate que la palabra Solo Unidos es bien importante como para todos O sea, como para cuando vos tenés una novia, cuando vos tenés un amigo Cuando vos estás con tu familia Solo Unidos se complementan varias cosas Entonces, eso para mí es lo mejor, cool, como decimos nosotros Esperamos que la pasen bien ahí en su casa A todos los que nos están viendo de parte de Victorino Un saludo para ellos Solo Dios tiene la solución Librando esta batalla con las horas y el día Solo Unidos podemos sembrar amor Si que mi canto une tu voz Si nos sobran ganas de corazón